Hola a todos miembros de la monada, a la lopera segan bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Estamos jugando con Orianna Meade Y... Perfecto, vamos a empezar con esto Vamos a preguntar si queremos invader Veamos, a ver que dice la gente Esa cara tan extraña No quieren invader, me parece correcto De acuerdo, pues vamos a... Uy, ah que no teníamos jungla, pues vaya gracia Voy a intentar enseñaros la build que utilizo yo para Orianna La build que utilizo yo para Orianna es una build centrada en el late game Y en llegar al 40% de reducción de enfriamiento, tan solo y con dos ítems El Atenazar en Muerte Ignea y el Cáliz Impuro de Atenea Cáliz Impuro de Atenea, Grial Impuro de Atenea, perdón Porque es un ítem que me encanta, resistencia mágica, 20% de reducción de enfriamiento Bueno, en general es un ítem que me parece la puñetera hostia A ver si el Cáliz está por aquí Tres flashes, ponen a kill En fin En fin, como decía, la build que utilizo yo es para llegar al 40% de reducción de enfriamiento Tan solo con dos ítems El primero siendo el Grial Impuro de Atenea Que me encanta el ítem porque si te compras eso no te va a faltar nada de mana En la vida prácticamente Y porque da 20% de reducción de enfriamiento Es de los pocos ítems que da 20% de reducción de enfriamiento Que son útiles para los AP Eso cambiará en la próxima season con el banner of command, creo Que va a ser un ítem centrado más en los APs y menos en los support O eso, creo, no estoy seguro Y en segundo lugar la tenaza de muerte de Ignea Porque, bueno, da 120 de AP Es uno de los tres ítems que dan la mayor cantidad de AP del juego Siendo la tenaza de muerte de Ignea El Morillo, perdón La tenaza de muerte de Ignea, el Zonia y el Rabadon Y porque la activa es la hostia para enfrentarse a gente que está aquí a mucha vida De acuerdo, tenemos aquí una Lux Lux la podemos pokear bastante a básicos Creo que lo hemos asustado un poco Vamos a intentar no pushear Que estoy aquí pusheando la línea Eso es malo De acuerdo, también tenemos que andarnos con ojo a los ganks Sobre todo en early Y Orianna es muy squishy Además, ya os he dicho que con el setup que uso estoy enfocado al late Eso es debido a que mis maestrías son de 9-0-21 Con los 21 puntos en utilidad para llegar a las maestrías de reducción de enfriamiento Eso implica que en early tengo menos daño que con un 21-09 Pero en late, una vez tenga la tenaza de muerte de Ignea Tendré el 40% de reducción de enfriamiento Y más AP que si me tuviese que llegar al 40% con otra serie de objetos Esta bela está centrada, ya lo he dicho En mid, late No nos vamos a hacer la lágrima de la diosa Porque la lágrima de la diosa haría nuestro early incluso peor Y con estas maestrías tan malas no nos lo podemos permitir Señalamos el SS En caso, porque no sé dónde está Vamos a intentar llevarnos esa minion y vamos a fallar de una manera descomodal Estamos jugando contra una Lux En el cordomar la ulti de Lux tiene un cooldown de un minuto Algo así al nivel Vamos a llevarnos esa farm De acuerdo Vamos a llevarnos eso Como es una build centrada en el late Vamos a intentar no pelear contra la Lux sino simplemente farmear un poco Aunque eso va a ser un tanto difícil Muy bien, nos llevamos esos dos minions Volvemos a señalar el SS Y vamos a seguir jugando, no pasa nada Vamos a guardear uno de los dos dados Concretamente este Vamos a bokear un poco con básicos Los básicos de Orianna Hacer un daño considerable debido a la pasiva Que escala con la P Así que sí, vamos a seguir ¡Uy! Casi Es una pena Nos llevamos ese minion Y vamos a empezar a tirarnos las potis de manao Vamos a tirarnos dos De acuerdo ¿Qué se ha hecho la Lux? Se ha hecho... Ah, empezar con un setup parecido al mío Solo que no sé si ha empezado con o sin ward Volvemos a señalar el SS Llevamos esos tres minions de golpe Y nos vamos a tirar la última potis de manao Lux está intentando farmear bajo torre No vamos a pusear la línea para dejar de hacer eso Vamos a asustarlo un poco Eso es, un poco de damage A pesar de que mi setup, os digo, no es de early Orianna en sí tiene un buen early Y esta Lux parece no estar intentando tradear damage De ninguna manera No ha tirado Qs, no ha tirado Ws, no ha tirado nada Y además no sabe mantenerse alejada de mi bola Ah, ahí hay miscalculación Me estoy quedando sin mana, lo cual es peligroso Pero para eso me he cogido el teleport Porque quiero rushear el khalif Y una vez tenga el khalif ya podremos spamear mucho más Además teleport es una habilidad que me encanta Muy pocas veces me cojo prender Sé que prender es un excelente summoner spell de estos Pero no sé, en general no me gusta Veamos un momento 1.55 es cuando sale el blue, ¿verdad? Y si tarda 3 minutos es al 8 Vale, de acuerdo Eso es, un poco de damage Parece ser que está en SS De acuerdo, tenemos ultimate La ulti de Orianna Es lo que la hace ser uno de los mejores PJs del juego Para mi gusto Es simplemente la hostia Vamos a hablar de señalar SS En caso de que alguien tenga algo La ulti de Orianna es ideal para engages Damage, burstear a gente Pill, sirve para todo Veamos el cooldown 108 segundos Veamos Seguimos en SS ¿Qué tal debería empezar el condor? No, mi minion Me cago en He perdido ahí un last hit De una manera un poco estúpida Y hay otro En fin ¿Qué se le va a hacer, no? Otro No es mi fuerte, no No es mi día hoy Oh, Dios mío Estoy perdiendo muchos last hits Vamos a suponer que Lux ha vackeado Así que vamos a vackear nosotros También ya tenemos bastante dinero Para el Caliz Eh Vamos a comprar esto Y os he dicho que no me voy a hacer las Sí, así estaría bien Una poti de vida Misma Vamos a decirle que si quiere que le contemos su blue Alicina A ver qué dice Bueno, intento retardear la magia Lux Pero va a ser que no Se tiraron el escudo Porque Ese Lee Sin me gusta mucho Como lo está haciendo Tengo que decirlo Ah, qué mal Vamos a dejar la bola ahí Para intentar zonear al Lux Ahora está jugando con un poco más de cuidado Porque ya ha visto que Conoce el rango del W De acuerdo Vamos a intentar Actualmente No, no Iba a decir de contear su blue Pero bueno No one express de banana De acuerdo Parece que Lee Sin está dispuesta a darme blue Lo cual me viene muy bien Ese está de 20% de reacción de enfriamiento Es de acción Eso es lo que echaba yo de menos Vamos a señalar el SS De acuerdo Estoy perdiendo el last hit por esto Pero bueno Nos ponemos el escudo Perfecto Vamos a intentar Zonear un poco la Lux Oh, me ha dado con eso Pero creo que hemos salido airosos del trade Vamos a tirarnos una de nuestras potis Ya que las tenemos Y vamos a señalar el SS de nuevo De acuerdo Veamos No he analizado su equipo El Ise, Lulu De acuerdo El único potencial de iniciación serio que tienen Pff, Lulu Y Elise Bueno, se nos puede tirar Olaf se nos puede tirar Pero no tiene ningún CC fuerte para iniciar Ha cogido su blue Que asco No Su jungla un momento ¿Quién es? Elise Uf, eso es peligroso Un poco de free damage Vale, Elise parece estar Bajando hacia nuestra línea Vamos a dejar la bola ahí Vamos a dejar la bola ahí En caso de que Elise decida aparecer Porque creo que Lux Se ha ido fuera de su línea Se ha ido a base Por eso ha tirado su ulti Para intentar pushear un poco Y farmear Vamos a quedarnos en este lado Con la bola Protegiéndonos Vale Parece que no pasa nada De todos modos Ahora con blue y todo Podemos escapar de Elise En caso de que haya problemas Vamos a intentar pushear la línea Aprovechando que Lux No está aquí Ah, mira La reina de Roma Oh, el daño Que hacemos Es considerable Oh, Elise De acuerdo Parece ser que también He sacado la línea A Elise Aunque es muy posible Que me esté Que se está preparando Para gankearme Vamos a andarnos con ojo Oh Lee Sin Ah, no me necesita Ok Qué pena Uy Ese Lee Sin me gusta mucho Como juega Tengo que decirlo, eh De acuerdo Aquí intentamos Hacer Lux No voy a dejar Que te muevas de aquí La Elise No me ha gankeado Ni una sola vez Lo cual me extraña Muchísimo Veamos Vamos a ayudar La Alisin ¿En serio? ¿En serio He fallado eso? Vamos a ir Vamos a ir A la Alisin Si no os he fallado yo En mi ulti Os he sido una kill He fallado muy heavy En fin Vamos a llevarnos este farm De acuerdo Uy Qué pena Uy 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 ¿Qué hace esta gente? ¿Pero qué hacéis? No, no Esto no debería estar pasando Vamos a quemar nuestro flash Vamos a esquivar eso Uy 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 De acuerdo Parece que no habrá diveo esta vez No tengo mucho maná Porque se ha acabado el efecto de mi Oh Perfecto Eso me ha ido muy bien De acuerdo No los vas a pillar Lux Ah El Zed está ahí Oh Dios Eso me pasa por no vigilar el mapa En fin Ahora tengo maná considerable Gracias a Sorakita Y dentro de 3 segundos Tendré mi ulti de nuevo Así que perfecto Hasta que no tengamos La tenaza de muerte Y el guirá limpio de Atenea No O sea Estaremos en desventaja Respecto a otros setups De maestrías y runas Las runas que vivo Bueno No De runas no De maestrías Eso no Perfecto Ya limpiamos la reala rapidito Teniendo en cuenta Que tenemos teleport Vamos a vaquear Oh Es el Isin Mmm Quizás debería ayudarle Uy O quizás no hace falta De acuerdo Vamos a hacernos esto Y respecto a la Deathfire Quizás habría me comprado La barra innecesariamente grande Pero Quería hablar para Wars Oh Dios Es el Isin Vamos a tirar nuestro teleport Perfecto Vamos a tirar eso Para aumentar su velocidad Un poco Uy De acuerdo Uy No me lo creo Oh me ha pillado Oh Dios Oh Dios No se Ya me largo Ya Ja ja Uff Le daremos el escudito ¿Qué haces? ¿Qué haces esta? De acuerdo Ah el escudo He llegado un poco lento De acuerdo Pues parece que Aquí es Esto es a todo Lo que llegará Vamos a guardar este lado De acuerdo Oh se escapa Oh no ¿Se da la vuelta? No No se da la vuelta Es una pena Uy Da true shot Verrach De acuerdo La luxe está en SS Y hay un farm excelente En mid Vamos a ir a por él Vale Tenemos ulti De acuerdo Vamos a ir a por el blue No me lo vuelve a dar Muy amablemente Yo sé que ya tenemos El cáliz impuro Quiero decir Que con el cáliz impuro Ya no necesito el mana No le veo la vida Oh el is está yendo a bot Quizás deberíamos ir Pero el luxe está en mid No vamos a quedarnos Además está puseando mucho De acuerdo Una vez quitado esto Vamos a intentar hacer un gank en bot En top están bastante bien Vamos a señalizar El SS está ahí Ha pensado lo mismo que yo esa luxe Ha pensado Vamos a hacer un gank en bot Oh dios mío No va a llegar el tiempo Para hacer nada Este paso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vamos a ver Si les podemos baitear LOL Eso ha sido un tanto extraño Ah Eso ha sido muy fail Eso ha sido muy fail Le he tirado la 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 El escudo A una persona Que ha muerto Enseguida De acuerdo De acuerdo Vamos a intentar pusear un poco esto Cojamos nuestra bola Y petejamos a este De acuerdo Hemos tirado una torre Está bien Uy 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 De acuerdo Veamos como está nuestro farm 116 Supongo que no está mal Vale Si se van a ir Pues Tiremos torre Quiero decir Nos están dando Una free kill Una free tower Perfecto Es decir Es decir Que yo Las ultis de Orianna Las cago mucho Ya habéis visto Que he cagado un montón En esta partida Uy Ya más lux Está ahí Así que es una presa Jugosa De acuerdo Conocido La magia Mi bola viaja Muy lenta Para estas situaciones De acuerdo Uf No quita nada Esa Uf Uf Que mala De acuerdo Vamos a soldar A su pod Porque está En una posición Arriesgada Esa ulti Me ha salido peor De lo que yo Tenía pensado Pero no ha estado Tan mal Al fin y al cabo Uf Andémonos con ojo De acuerdo De acuerdo Escudemos a la support Que se está arriesgando Mucho En la front lane La front lane No 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 Vaya Hombre Que pretende Un segundo para ulti Pero tengo cero de mana Oh Oh Dios Que pena Me he de salir De aquí No tengo Oh Dios No tengo mana De acuerdo Parece que cierra el escapado Perfectamente Vamos a vaquear Para extraer nuestro mana Y comprar retrancia de muerte Dignia ¿Dónde está? Aquí Se dice Se da de 4 75 Perfecto No se para segundas botas Y ese Z Bueno Supongo que eso es una kill para Z ¿O no? ¿Cómo ha podido fallar esa Q? Ah Bueno Da igual Mi fal No se lo lleva nadie Pues si Se lo lleva de la torre Ese teleporo ha sido un tanto greedy He de decirlo Y ahora mismo Deberíamos tener No 30% de la región Ahora voy papá Es que estoy grabando Y se han rendido Vaya mierda Bueno Pues nada No queda nada más que decir No queda nada más que decirlo No queda nada más que decirlo Pues nada más que decirlo